Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión. Los dejo con el resumen semanal de Noticias. Estos son los momentos en que fue detenida una banda de delincuentes que robó en una céntrica multitienda de Talca. Habían huido con 12 millones de pesos. Se trata de tres sujetos que ingresaron al lugar a través de un forado en el techo. Sacaron el dinero, aún no recuperado, desde dos cajas fuertes con equipos de oxicorte. Los antisociales viven en Talca y cuentan con un extenso prontuario. Fue aprobado el plan de descontaminación para Talca-Maule, que regirá a partir del 2016. La Seremi de Medio Ambiente María Liana Vega detalló que se aplicará una serie de potentes medidas, entre las cuales destacan el reacondicionamiento térmico de viviendas a través de subsidios, el recambio de 13.000 calefactores por pellets y parafina, que en promedio serán de 1.300 al año, y el aumento de la oferta de leña seca, entre otros. Una familia anuncia una querella por la muerte de un hombre afuera del hospital. Aseguran que no recibió atención médica. Habría esperado más de cuatro horas en la unidad de emergencia. El hombre de 46 años falleció producto de una tuberculosis pulmonar avanzada. El recinto de salud admitió retraso en la atención. Un funcionario civil de Gendarmería fue detenido con marihuana, fármacos y teléfonos celulares. Se trata de un paramédico que ingresaba con droga a la cárcel de Talca. El individuo que quedó en prisión era seguido desde julio por personal de inteligencia de la propia institución de Gendarmería. El SAC aprobó el cultivo medicinal de cannabis en la región. Las plantaciones se realizarán en Colbún y favorecerán a 4.000 chilenos. Las aplicaciones terapéuticas de la marihuana buscan mitigar el dolor en pacientes con graves enfermedades. En tres semanas se inicia la siembra. Cerejas de homosexuales suscribieron los primeros acuerdos de unión civil en la región. Cinco de las ocho ceremonias realizadas corresponden a contrayentes del mismo sexo. Una quema no autorizada provocó un incendio forestal en San Javier. Las llamas destruyeron dos hectáreas de bosques. El siniestro se concentró en el Cerro Pan de Azúcar y se propagó por el fuerte viento registrado en la zona. Autoridades de Chile y Argentina acuerdan reabrir el Paso Pehuenche el 1 de noviembre. Concluyeron las labores de despeje de nieve acumulada. Estas imágenes corresponden precisamente a estos últimos días. En todo caso, la apertura queda sujeta a que las condiciones climáticas lo permitan. Comenzó la preparación del personal de los servicios que funcionan en el complejo fronterizo. En las ruinas de un acerradero arrasado por el tsunami del 2010, se construirán tres piscinas con agua temperada a los pies del Cerro Mutrún. El proyecto de la empresa Arauco, financiado a través de la Ley de Donaciones, fue oficialmente iniciado con la presencia en el lugar de autoridades regionales, comunales, y con la visita de la ministra del Deporte, Natalia Rifo. Renovarán tres millones de plantas de frambuesas para la exportación. Esto gracias a un proyecto de INDAP. La iniciativa favorecerá a 1.400 pequeños productores con una inversión de más de 600 millones de pesos. Casi un 80% de adhesión tuvo el primer día de paro de los funcionarios de Junji. La dirección regional de este organismo hizo un llamado a asistir a los jardines. La manifestación finaliza este viernes. Y hasta este miércoles en la noche, los dirigentes de todo el país se encontraron en reunión vía videoconferencia para buscar un consenso. Los funcionarios de Junji lograron un acuerdo y pusieron fin a la movilización. La negociación se logró la noche este jueves y durante el día se había realizado una masiva marcha por el centro de Talca. Vecinos del sector Mariposas protestaron por el nuevo Bypass de San Clemente. Piden más seguridad vial para esta recién entregada ruta. Reclaman por el bajo estándar de seguridad que tendría la vía, demandando más y mejor señal ética. La Corte designó un ministro de Fuero por demanda contra el Obispo de Linares. La acción legal fue entablada por familiares de 12 víctimas cuyas tumbas se inundaron en el cementerio Campo Sacro de dicha ciudad, cuya administración está a cargo de la Iglesia Católica. En un 4,1% bajaron las denuncias por casos delictuales en el Maule, de todo según la Fiscalía Nacional, al tercer trimestre del 2015. La tendencia se vio confirmada por cifras de carabineros que entre enero y agosto también revelan un descenso del 2,8% en los hechos criminales de mayor connotación social. Desarrollar una mirada de política pública a largo plazo de todos los actores del sector forestal. Esa es, en palabras de Arón Cavieres, director ejecutivo de CONAF, el objetivo del Consejo de Política Forestal. Esta instancia se asesinó por primera vez en regiones y se escogió el Maule por la destacada participación que posee a nivel nacional. En enero del 2016, el Consejo de Política Forestal entregará al ministro de Agricultura el documento que apunta a generar un nuevo modelo forestal. Miles de asistentes acudieron a la feria laboral que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Capacitación Empleo CENSE desarrolló en la Plaza Cienfuegos de la ciudad de Talca. Las empresas participantes recibieron más de 4.000 currículum. En el año 2016, el Liceo Ignacio Carrera Pinto regresa a sus instalaciones originales. Estuvo cinco años funcionando en el sector La Florida. Esto se concretará una vez terminados los trabajos de remodelación del espacio, los cuales se realizan con fondos de apoyo de la educación pública. Comenzó a operar una aplicación de información turística para ser utilizada en celulares. Trekking Chile App lleva por nombre de la aplicación para celulares que se lanzó en la firma de convenio de colaboración entre la Fundación Trekking Chile, el Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora CODEF y la Municipalidad de Talca. Eran los hechos más importantes ocurridos durante la última semana. Y acompáñenos todos los días, pasadas 22.30 horas a través de diarioelcentro.cl para conocer los hechos más importantes de la región del Mauro. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.